Muy buenas a todos, aquí el BoboB8Games en un nuevo video de... ¡Especial 5000 Suscriptores! Y bueno chicos, antes de empezar les quiero dar muchas gracias ya por los 5000 suscriptores, es brutal. En verdad me sorprende, es lo rápido que llegamos, what the fuck. Les juro que yo pensé que íbamos a llegar como para agosto. De hecho tenía planeado algunas cositas por hacer, que ya lo haré. O sea, tenía pensado hacer unas cosas por el especial 5000 suscriptores. Y al final no salió porque llegamos antes de lo que tenía en mente, así que los haré en plan normalito, ¿no? ¿Por qué quiero? ¿Qué son? Bueno, pensé a decirlo al final pero vamos a decirlo. Quería grabar un video de alquimia, o sea, evento de jugador. Y todo lo que me saliera, sorteárselo a ustedes. Lo voy a hacer de todas formas, pero ya no va a ser para el especial 5000 suscriptores, va a ser como un extra. Y aparte también quería jugar Yu-Gi-Oh! con suscriptores y subir las partes más divertidas. O los combates más épicos. Pero eso igual ya lo haré luego, igual en agosto supongo. Y subiré aún así las partes más divertidas o los duelos más épicos o cosas así. Van a ser extras. Quizá miniseries, o sea, me refiero a lo de Yu-Gi-Oh! Miniseries nuevas en el canal. Pero bueno, no, no me quiero extender chicos. Porque quiero empezar con este video. Porque yo creo que este video va a ser útil en el canal. Más que nada porque son preguntas que me han hecho muy a menudo. Y cosas curiosas que nunca les he dicho que me hace ilusión decirles. Así que yo creo que va a estar curioso este especial. O sea, creo que va a quedar bien en vez de lo que tenía en mente. Alibaba, no te estás explicando un carajo. Puede ser. Por cierto chicos, el juego que está de fondo lo más probable es que lo dejen en la descripción. ¿Por qué no lo digo yo? Con mis propias palabras. Porque no sé qué juego va a estar de fondo. Pero bueno chicos, comencemos. Y de nuevo, muchísimas gracias chicos por los 5000 suscriptores. Está creciendo muy rápido el canal. De una manera tan genial. Antes, recuerdo, aquí un pequeño momento de nostalgia. Recuerdo que conseguía 260 suscriptores cada 28 días. No tiene mucho de eso, como un mes, dos meses. Y ahorita YouTube me dice que aumentan los suscriptores casi 500 cada 28 días. Es brutal. Muchas gracias chicos. En serio, muchas gracias. Pero bueno, sin decir más. ¡Vamos allá! ¡Nombre completo! Ya lo había dicho en un video, pero no me cuesta nada volverlo a repetir. Es Israel Alejandro Espíndola Morales. Y me gusta bastante mi nombre, por cierto. Mis tres juegos favoritos. En general, ya sea de Play 2, de Play 3, de Compu, de Play 1, de Nintendo. Es Mega Man. Mega Man X5 es mi juego favorito, pero toda la saga Mega Man me gusta. Shadow of the Colossus me encanta también. Y Burnout 3 Take It Down. O sea, es un poquito de todo. Mega Man que es de puzzles, de ir consiguiendo armaduras, de ir consiguiendo nuevos poderes. Shadow of the Colossus es destruir monstruos enormes, que eso es brutal. Y Burnout 3 es destruir coches y carreras. ¿Qué más quieres? Es un poquito de todo. Mis tres animes favoritos es nada más y nada menos que Stainsgate, Code Geass y Magi. De hecho, mi nombre de Alibaba lo saqué de Magi, de Alibaba, Saluya. Creo que se llama, Saluja, Saluya, como se pronuncie. Así que, también eso vendría siendo un pequeño extra de dónde saqué el nombre de mi canal. Pero no va a contar como cuatro, va a ser el tercero. Aquí algo curioso que viene siendo el número cuatro, es que yo hice a mi mamá ver Stainsgate y Code Geass. O sea, ahí se nota que tanto me gustaron esos animes que hice ver a mi mamá, esos dos animes. En Code Geass lloró, lloró, yo igual un poquito. A ver, no voy a decir aquí que me aguanté como hombre, pero se me hizo un ludo a la garganta y mi mamá lloró. El de Stainsgate anda en proceso, desde hace dos años, pero lo está viendo, lo está viendo, la comprendo. Mi primer anime que vi, o sea, se podría decir que es el anime por el que comencé a ver anime. Fue el de Sword Art Online, mejor conocido como Sao. Para la gente que se pregunta mi edad, tengo 16 años, aunque dicen que no parezco. Aunque en este video yo creo que sí parezco de 16, o sea, me veo grande. Hoy me veo grande, me siento grande. Mi fecha de nacimiento, que esto aparte sirve para recalcar que tengo 16 años, es el 12 de enero del 2000. What the fuck, estoy viendo que se... Se ve bug. Se ve bug la cortina, se ve bug. Mi comida favorita es la pizza, o sea, puedo comer dos rebanadas de pizza de cada una, ¿a qué me refiero? Si hacen cinco pizzas, tengo que probar mínimo una o dos rebanadas de cada una, o sea, me encanta la pizza. Puedo comer mucha, mucha pizza, en serio. Y también el sushi, vendría siendo mi segunda comida favorita. Mi fruta favorita, ya que estamos hablando de pura comida chatarra, también hay que decir las cosas saludables. Mi fruta favorita es el mango, y le sigue la sandía. Esas vendrían siendo las dos frutas que más me gustan. Mi sabor favorito, ya sea de leche en polvo, o, bueno, saborizante en polvo, pero de leche, o de helado, de cualquier cosa, es la vainilla. Vale, esto va a sonar algo forever alone, pero no tengo muchos amigos en la vida real. Diría que solo tengo dos amigos, amigos bien, que yo siento como amigos. De hecho, tengo más amigos en internet, prefiero mucho más tener amigos en internet que en la vida real. Por ejemplo, está Moru, que es mi mejor amigo. Esa podría contar como dos cosas, pero no, la voy a contar como una cosa de mí. Moru es mi mejor amigo, y prefiero mucho más amigos en internet que en la vida real. Una tontería que hice en la primaria, o sea, no voy a contar cosas actuales, también de la primaria. Recuerdo que en la primaria había una niña que me gustaba, y prácticamente... Es que les va la risa esto, no sé ni por qué lo cuento. Me dijo, Isra, quiero hacerte un juego. Y yo de, vale, dame tu mano. Y yo de, ah, ok. Y yo de, ¿cómo va el juego? Y me dice, es rasparte con una goma. O sea, te hacían así, con una goma, así. Y te decían todo el abecedario. O sea, A, B, C, D, hasta la Z. Tú tenías que decir cualquier cosa con esa letra. Yo, si bien recuerdo, llegué hasta la... ¿P? ¿Puede ser? Llegué muy lejos. Y yo creo que ya se imaginan qué pasó. Sí, me cortó. Bueno, me cortó. Me dejó un hoyo en la mano. Y se me hizo costra. Y estuve sufriendo como por una semana. Y ella también lo tiene. Y ahorita es de... Oh, la de la marca. O sea, como si fuéramos muy buenos amigos. Best friend forever. Pero no. Vean, a ver si se ve la marca. No, no se ve. No, sí se ve un poquito. Esto de aquí. Aquí, esto. Se ve muy, muy poquito. No se nota, pero... Chicos, no hagan esas tonterías, por amor. De pequeño, también. O sea, de pequeño creo que sufrí mucho. Me partí la barbilla. Recuerdo que había llegado mi papá. Y lo fui a saludar corriendo. Y me resbalé. Y me pegué en un escalón con el mero finito en la barbilla. Yo me acuerdo de eso. Pero supuestamente cada que hablaba, me salía sangre. ¿Se ve la cicatriz? No creo, pero no me va a crecer barba ahí. Luego se notará, luego se notará. Mi género favorito de juegos no es ni puzles ni nada de eso. O sea, me refiero a eso. Son los RPG. Me encantan los RPG. Y obviamente, mi juego favorito RPG es nada más y nada menos que Bravely Default y Bravely Seiko. Son dos juegos de 3DS. De hecho, esos juegos me los tuve que terminar a full. No necesariamente a full de conseguir todas las armas, pero... Hice el hit más fuerte posible en el juego. Que es de 999.999. De hecho, déjense los muestro rápido. A ver si puedo. Vale, a ver si se ve. Aquí está. A ver si se ve. Esto, aunque se vea al revés, son 9s. O sea, aunque se vea al revés, se ve. Poder, 999. 1.999. O sea... Es que este juego es arte. O sea, me gusta, me gusta mucho. Se los recomiendo, ¿eh? Si tienen 3DS, cómprenlo. Cómprenlo. Me gusta mucho farmear, como se dieron cuenta. O sea, tengo mucha paciencia para farmear. O sea, eso vendría siendo otra cosa. Puedo dedicarle fácilmente unas 5 horas a cualquier juego que me guste. De hecho, en Gran Fantasía, como dije en un video, nada más dormí 2 horas por estar subiendo de nivel. En el Days of Cestiria, estuve farmeando muchísimas armas para hacerme la más OP. Y como ven, en Broadway Second, tuve que hacerme sí o sí un hit de 999. 1.999. En serio, me gustan mucho los RPGs y me gustan terminármelo. Mi color favorito es el negro y el azul. En esta ocasión no traigo mi sudadera de negro y azul, pero me gustan bastante esos colores. Para la gente que me pregunta siempre qué tipo de música me gusta, o sea, qué género, no tengo un género favorito. Siempre escucho, por ejemplo, una canción de Linkin Park, una canción de Skrillex, una canción de, no sé, de Beethoven. Vamos a decirlo así. Una, me puede gustar solo una de su canción y ya no, no, no sigo grupos. Tampoco por géneros, no sé si me explico. Puedo escuchar, no sé, alguna de electrónica, alguna de dubstep, alguna de handsup, creo que hay un género que se llama así. Nightcores, no sé, no tengo ningún género en específico. Pero lo que sí tengo es una canción favorita, que es nada más y nada menos que el opening del juego Days of Cillia. El 1, no el 2, el 1, el 1 es hermoso. Ya sea la versión opening o la versión original, los dos son buenísimos. Esto viene siendo como un pequeño extra que a mí me hace ilusión decirles, pero de pequeño, más de alguno ya sabe que a mí me gustaba grabar. ¿Por qué más de uno? Porque una vez subí unos videos de cuando era pequeño a YouTube. Por ahí están en un especial de 2,000 suscriptores o algo así. Pero sí, desde pequeño me gusta grabar ya fuera solo o con amigos. Algo curioso es que ustedes chicos siempre me ven súper animado, ¿no? En plan diciendo tontería y media. Pero yo realmente en persona no soy tan gracioso. No porque sea tímido, sino que pienso mucho las cosas antes de hablar porque digamos que me volví algo serio. ¿Por qué cuento esto? Porque no era así yo en la primaria. En la primaria era algo como lo que están viendo. Súper libre, súper suelto. Pero en la secundaria los maestros siempre me traían ahí al límite porque como me pasaron de la tarde a la mañana me traían muy fijado y me volvieron así. No tenía tiempo para convivir. Tenía que hacer full tareas, trabajos y me volví así. Algo que siempre me ha dado mucha, pero mucha curiosidad es saber qué hay hasta el fondo del mar. A mí, a ver, también me llama la atención saber que hay en otras galaxias, ¿no? En otros planetas. Pero realmente a mí siempre me ha interesado más lo que está en nuestro mundo. Y no han explorado qué hay hasta el fondo del mar. O sea, hay grabaciones de sonidos súper raros que se han encontrado al fondo del mar como gigantes. Y eso siempre me ha dado mucha, mucha curiosidad. La película más triste que he visto y por coincidencia es anime. O sea, no le dirigí a fuerzas de anime. Es la de tumba de luciérnagas. O sea, si quieres llorar un ratito tienes que verla. Tumba de luciérnagas es la película más triste que quizá veas. Bueno, no. Hay otra película que se llama la edición más difícil, pero... ¿Sabes qué se ha actuado? A ver, la de tumba de luciérnagas no es real, ¿no? Pero las dos duelen, duelen y ya está. Fucking vida. El anime más, pero más crudo que he visto es el de True Tears. True Tears, creo que se diría. Si alguien lo ha visto, por favor, que me mande un mensaje por Facebook o aquí abajo en los comentarios para desahogarnos los dos. Porque no he conocido a alguien que lo haya visto y quiero desahogarme. Es que... Para la gente que se pregunta quién es mi waifu del anime, es nada más y nada menos que Nori. Alibaba, ¿no te da pena decir eso? La verdad es que sí, pero mucha gente le da curiosidad y todo el mundo tiene una waifu. Tú tienes una waifu, no me lo puedes negar. Desde pequeño nunca he dormido mis ocho horas, o sea, yo nunca he sido de dormir mucho. De hecho, si soy el último en levantarme, me da ansiedad, como que me deprimo. ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea. Normalmente duermo aproximadamente entre cinco y seis horas, eso es lo único que duermo. Prefiero muchísimo más el frío que el calor. No tanto por el motivo de que me gusta sentir el frío, no. Porque a mi familia le gusta el frío porque le gusta sentir esa sensación de frío. A mi me encanta porque puedes estar cobijado, puedes estar echado en la cama, tienes tu suéter, tu sudadera, una cobija, no sé. Me gusta bastante estar cobijado. Una de las cosas que siempre me ha encantado es que llueva. Pero no estando yo en la calle, eso a nadie le gusta. Pero me da una sensación tan confortante, creo, se diría reconfortante. El estar en mi casa, estar viendo anime o cualquier cosa mientras está lloviendo, eso como me encanta. Yo siento sinceramente que tengo un problema. Y no me refiero a un problema mental, no. No, sino que siempre cualquier cosa que me propongo, me aferro a full casi casi hasta matarme para conseguirlo. Siempre. Tengo muchas ganas de ir a visitar a Japón. Es algo que la mayoría de gente dice y la mayoría de gente que ve anime dice. Pero yo no tanto por ir a comprar mangas, animes, conseguirme novia jaunesa, no. No, sino que a mí me gustan sus paisajes, por lo que he visto en imágenes, su cultura. Y con lo de cultura me refiero. De que puedes dejar tu mochila en el pasto y nadie se lo roba. Son muy cuidadosos. Tampoco vas caminando y ves basura. Es muy limpia sus calles, no sé. A mí me gusta mucho su cultura en general, todo lo que hace. Yo tengo un problema con la puntualidad. Si un amigo me dice. Oye, güey. Bueno, güey. Oye, amigo. Ahí se me salió el mexicano. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Yo tengo que estar ahí a las 3 de la tarde. De hecho, ni un minuto más, ni un minuto menos. A no ser que llegue tarde la combi. O el micro. O el pasaje que vaya a tomar. Pues sí. Pero yo siempre intento ser lo más exacto posible. De hecho, mi mamá antes me decía. Oye, hijo. ¿Me despiertas a las 5? Por ejemplo, estoy cansado y me quiero acostar un rato. ¡Pum! 5 en punto la levantaba. Y me dice en plan. Oye, pero me podías dejar unos 5 minutos de regalo, ¿no? Y también hablando de puntualidad. Me gusta tener horarios en mi vida. Por decirlo así. En plan. Me levanto a las 9. De 9 a 11. Veo videos. Desayuno. Hago lo que tenga que hacer. De 11 a 12. Tengo que hacer mi quehacer. De 12 a 2, por ejemplo. Tengo que poner la mesa para comer. Cosas así. De 4 a 6. Tengo que grabar. De 7 a 9. Veo anime, por ejemplo. Soy muy ordenado en mi vida. Y me da mucha ansiedad. Si sale algo. Si sale algo que no planeé. Algo que te llegue de imprevisto. Eso me da mucha ansiedad. Mi número favorito es el 333. Y creo que ya lo había dicho en un video de Pokémon. Básicamente porque son 3 veces 3. 3, 3, 3. Hacen 3, 3. O sea. Muchos 3. Y me gusta. Me gusta. Es como un triángulo. ¿Qué tiene que ver un triángulo? No sé. Tiene 3 lados. 3 veces 3. Son 3. Illuminati Confirmed. Vale. Esto no tengo por qué decírselos. Pero yo creo que queda gracioso. En la secundaria me fui de pinta varias veces. Pero llegué a la conclusión de que soy pésimo yéndome de pinta. Porque todas las veces que me fui de pinta me cachaba o mi mamá o mi papá o mis abuelitos. O sea que. Me resigné y ya no me fui de pinta nunca más. De pequeño falté todo el año de tercero de primaria. Por una enfermedad. Pero falté todo el año de primaria. Y yo en plan de envidienme biches a mis amigos. Les decía eso. Y siempre tenían envidia. Pero. No sé. Mi grado favorito. O sea. Hablando de kinder, primaria, secundaria, prepa. Siempre fue la primaria. Era un horario perfecto. Estudiabas dos horas y media. Descansabas media hora. Luego dos horas más. No, hora y media creo era. Y ya terminabas. Aparte del tiempo que perdías en lo que ibas al desayunador. En mi escuela hay desayunador. O almorzar como le quieran decir. No sé. Me parecía un tiempo bastante perfecto. Un poquito de todo. No me saturaba. Me encantaba. Me encantaba la primaria. Vale. Otra cosa curiosa es que me da ansiedad hacer cosas que dependan de mí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo. League of Legends. Si voy a ranked. No son nervios. Me da ansiedad. Es algo feo. Una sensación fea. Porque siento que si la jodo. Me van a flamear. Y no sé. Me da mucha ansiedad eso. También si tengo que ir a trabajar. Por ejemplo. Que a veces voy a trabajar con mi familia. Me da. Me da ansiedad. Me da ansiedad. ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea. Tengo más amigos que amigas. Casi siempre. Tengo como cuatro amigos. Y una amiga. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa amiga es de sus amigos. O sea. Si no fuera por eso. Yo creo que estaría full. Full amigo. Vale. Regresamos a mi época de cuando era niño. Les digo que lo pasé mal. De pequeño. Casi muero electrocutado. Vale. A ver. No tanto así. No iba a morir electrocutado. Pero casi me electrocuto. ¿Por qué? Porque había unos calentadores que se metían al agua. Y a veces nos ponían como una alberquita. Porque hacía calor y nos metíamos ahí. Y con eso se calentaba el agua. Para que no estuviera tan fría. Y me agarré de una escalera de metal. Y sentí como se me quedó pegado al cuerpo. Solo que alcancé a abrir la mano. Estuve a punto de morir. Rip Alibaba. 2008. Creo fue. Tenía ocho años. Y casi muero. También de pequeño. Le tenía un pavor horrible a los perros. O sea. Pero un miedo fatal. Literalmente. Un chihuahuita me podía estar ladrando. Y yo tenía que salir corriendo. De hecho. Esto viene entrando en el mismo. No va a entrar como segundo punto. Casi me mato. Por huir de un perro. Yo iba en la bicicleta. Y como saben. A los perros les gusta perseguir las ruedas. O las bicicletas. Y me entré en pánico. Había un tope. Salí volando. Y mi hermano. Que iba atrás mío. Dijo que claramente vio como hice ahí. La Matrix. ¿No? De que mi cabeza pegó contra el suelo. Y la verdad es que no me acuerdo de eso. Me acuerdo que me caí. Pero no me acuerdo de nada más. Otra de las cosas es que me encanta ayudar a los demás. Yo creo que se ha notado. Porque siempre que me dicen. Alibaba ¿Cómo hago esto? Respondo lo más pronto posible. Y no me refiero a solo eso. En Gran Fantasía. Me gusta ayudar con mi nivel alto. En cuevas bajitas. Con un poquito de gol. Y también a las personas. Como con problemas emocionales. ¿No? Por ejemplo de. Wey me terminó mi novia. O cosas así. Me gusta intentar ayudar. ¿Por qué? No tengo ni más ni más ni más idea. Pero me siento orgulloso de eso. Porque lo hago con gusto. Sin esperar nada a cambio. Gracias a mis amigos. Tengo una obsesión. Una pequeña obsesión. Con corregir la ortografía. De hecho mi hermano. A veces que me envía. Un link o algo. Que me dice. Eh checa esto. Le tengo que corregir. Si se equivoca. Y también le corrijo a mis amigos. Obviamente a ustedes. No les corrijo. Porque siento feo. Pero. Me encanta tomar café. Siempre. Siempre. En la mañana. Me tengo que tomar un café. Ya sea caliente. Y en la tarde de late. Me tengo que tomar un café. Frío. Mientras veo un video. O cualquier cosa. Para relajarme. De hecho. Por tomar tanto café. Desde tan poca edad. A los 12 años. Me dio un ataque de ansiedad. Y yo pensaba. Bueno. No pensaba. Mis papás me decían que era taquicardia. ¿Y el que tiene con tu fea? ¿Hasta que mueras? ¡Ay! Se exprimió. Ya, 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 ya. ¡Ay! ¡Win! Es que te apareció. Así que te brincó de la nariz y te apareció. Luego hasta la televisión tienes que verlo. Voy a morir. Ruego por eso. Tengo que estar llorando. Sí, sí, sí. Pero bueno. Uno de los postres diría. Una de las comidas más dulces. Que me encanta y no me empalaga. Es la leche de chocolate. Más el pan que se llama espejo. A lo mejor aquí les pongo una imagen del pan. Porque sé que no en todos los países se llama espejo. Pero es que es una. Es una combinación de sabores tan chocolatoso que me encanta. Es simplemente perfecto. Tengo que romper en cuatro. Remojar el pan. Sé que da. Hay gente que le da asco eso de remojar el pan. Pero a mí me gusta remojar el espejo en leche de chocolate. Y morderle. Es riquísimo. Vale. Esto me da algo de pena decirlo. Porque es una de las tonterías que hacía de niño. Bueno. No tonterías. En su momento era algo épico para mí. O sea, no. No era ninguna tontería. Es a lo que me refiero. Era lo normal. Y es que cuando me compraban tenis nuevos. De Toy Story. Para ser exactos. Cuando daban paso. Brillaban. Y yo sentía que tenía superpoderes. Y que corría 100 kilómetros por hora. Era un niño de. Chicos. Déjenme. Era un niño pequeño. Yo era feliz. También. Otra de las cosas que me acuerdo. Es que yo de pequeño era súper miedoso. O sea. Veía. Un muñeco. O sea. Veía lo de Shoki. Que es un muñeco con un cuchillo. Y no podía dormir. Normalmente. Yo veía. Pilos de miedo. De noche. Y para que mi mamá no me regañara tanto. Porque le decía. Mamá. Tengo miedo. Decía que supuestamente. Los videos me los enseñaba mi hermano. Y hasta hace como dos años. Me enteré que lo regañaban a él. Pobrecito. Pobrecito. Y algo. Que me hace mucha gracia. Es que de pequeño. Obviamente. En los cumpleaños. Tienes que dar un regalo. Yo. Me acuerdo que. Les daba un regalo. A mis papás. O sea. A mi mamá en su cumpleaños. A mi papá en su cumpleaños. A mi hermano en su cumpleaños. A mis abuelitos en su cumpleaños. Para. El día que fuera mi cumpleaños. Todos. Me dieran. Un regalo cada uno. O sea. Nada de. Oye. Cooperamos para comprarte esto. No. Un regalo cada uno. Y es en serio. Es en serio. Eso me acuerdo perfectamente. Y obviamente mi familia también. Vale. Otra de las cosas. Que hasta cierto punto. Me siento orgulloso. Es que. A ver. Se me da fatal dibujar. No puedo dibujar. Me dicen. Dibuja un. Un Pokémon Alibaba. No puedo. Pero. Si me muestran. Una imagen. Aunque sea chiquita. Así. Así de chiquita. Una imagen de. De algún Pokémon. O de algún anime. Lo puedo dibujar. Del tamaño de mi libreta. Y de hecho. Aquí traigo mi libreta. De dibujos. Por ejemplo. Este dibujo. Lo hice en el año 2011. Le puse hasta fecha y todo. Y es bonito. Que le haya puesto fecha. Porque sea que edad lo hice. O sea. Hice esto. A los 11 años. A ver. Quizá no quedó de. De fucking. De puti madre. Por decirlo así. Pero yo creo que no está mal. Para haberlo hecho con 11 años. Para haberlo hecho con 11 años. Este con 10 años. Claro que sí. Joder. Yo siento que no está mal. Me siento orgulloso. De mi yo del pasado. Porque ahorita no dibujo nada. Y si intento dibujar. Lo más probable es que haga. Una caca de dibujo. Vale. Nos acercamos al final. Y las últimas dos cosas chicos. Vendrían siendo que soy. Pésimo. Para hablar sobre mí. Si. Ustedes a lo mejor. Ven que hice este video. De 50 cosas sobre mí. Y a lo mejor lo hice súper fácil. ¿No? En plan de. Ay Alibaba. Solo tuviste que decir. Unas cuantas cosas sobre ti. Me costó mucho. Me tardé. Más o menos. Una semana. En poder terminar. Esta lista de 50 cosas sobre mí. Y eso que la empecé hace un mes. Más o menos. O sea. Me costó mucho. Me costó mucho. ¿No? No me es fácil hablar sobre mí. Si alguien me pregunta a la calle. Cuéntame algo sobre ti. Me quedo en plan. ¿Qué carajos estoy haciendo con mi vida? ¿Qué le cuento? Porque. Mi vida es muy aburrida. Creo yo. Y por último. Después de haber leído. Todas estas 49 cosas. Quizá más. Quizá menos. Pero algunas valían por dos. Viene la última. No cambiaría. Nada de mi vida. O sea. Estoy. Estoy contento. Tengo buenos amigos. Tengo buenos recuerdos. Algunos que duelen. Pero al fin y al cabo. Buenos recuerdos. Y no sé. Estoy contento. Y también con YouTube. Como está creciendo. Estoy contento con todo. No cambiaría nada de mi vida. Esa vendría siendo la 50. Estoy contento. Como está mi vida. Pero bueno chicos. Nada más. Estas vendrían siendo 50 cosas. Sobre mi. Espero les haya gustado. Aunque sé que. Quizá es algo aburrido saber de mi vida. Pero. Al menos. Les recomendé. Tres juegos. Tres animes. Bueno. Más los primeros que vi. Más las películas de. De. Tristes que he visto. El anime se crudo. ¡Eh! Aunque haya sido algo aburrido el video. Yo ahí les dejé animes. Que nunca vienen mal saber. Así que. Nada más chicos. En serio. Muchas. Muchas gracias. Por los. 5 mil suscriptores. Muchas gracias por todo chicos. Por los comentarios que me ponen día a día. Animándome. Dándome consejos. Diciéndome manco. Esos comentarios de manco. También me hacen gracia. Yo casi siempre intento ver todo positivo. Pero si nada más llegan y te dicen. ¡Puto! Eso pues sí. Ya no. Y lo borro. Porque al fin y al cabo. No me molesta. Pero no queda bonito verlo ahí. Así que lo quito y ya está. Pero sí. Todos los comentarios. Los intento ver con gracia. Y me animan. Me animan. Así que. Muchas gracias chicos. De nuevo por todo. Y. Lo siento. Este video no fue tan especial. Pero a mí me hacía ilusión subirlo. Así que. Nada más. Nos vemos en algún otro video. Y muchas gracias de nuevo. Creo que esa vendría a ser. Otra de las 50 cosas sobre mí. Quizá ya la 51 o 52. Pero yo suelo ser. Muy. Muy agradecido. Y es en serio. No lo hago por exagerar. Con cualquier cosa. Yo suelo ser muy agradecido. Así que. Nada más. Nos vemos en el siguiente video. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free! Some spare cash for someone. Who needs this. Some spare cash for someone.